Los hombres son machistas e interesados andan pendientes de comerse algún bocado son misteriosos con gatos en un chilao y que solteros con hijos y son casado por eso es que yo no les pongo cuidado y tanto cuando parando burro fue el rabo agarrao quien me enamore y se me porte pasado se lo juro por Adela que se queda cacheteado que se queda cacheteado en estos días me bañé con cariaquito morado para que no se me peguen esos bichos empabao hay un refrán en mi tierra que lo tengo comprobado es mejor uno estar sola que con un pego a este al lado ya que tengas un marido que ande por ahí extraviado debe tener otra mujer que lo carga ilusionado córralo cuando le llegue pa' que no sea desgraciado y que se quede en la calle tirando pancas de ahogao lo verán de esquina a esquina como perro envenenado los hombres se tienen siempre gobernado limpiando la casa o haciendo el mercado que cuando uno salga se quede acostado y así no andan por ahí comiendo maíz salteado y eso se lo ganan ellos por dársela de avispado los hombres se tienen siempre gobernado limpiando la casa o haciendo el mercado que cuando uno salga se quede acostado y así no andan por ahí comiendo maíz salteado y eso se lo ganan ellos por dársela de avispado que no y así no andan por ahí comiendo maíz salteado Yo no comprendo por qué son tan descarados Cargan la esposa y miran repiloneado Si pasa otra con un pantalón pegado Se les olvida que ellos están casado Como unos gafos se quedan hipnotizado Por eso es que yo los trato un poquito distanciado No soy la abeja que come cualquier melado Pues no me gusta mecerme en chinchorro mal colgado En chinchorro mal colgado Yo me conseguí un beguero que tiene real y ganado Ya me regaló una finca y todavía no le he dado Le dije que quería un carro con aire acondicionado Ayer me llamó y me dijo que ya me lo había comprado Esperaré que lo traiga, le doy un beso chupado Para que me siga dando hasta dejarlo arruinado Y así deje de creer en pajaritos preñao Pero con mi cucharilla no se va a tirar un cuchado Por ejemplo el sinvergüenza que venga a pedir cacao Quiero verlo suplicando en el suelo arroditao Los hombres se tienen siempre gobernado Limpiando la casa o haciendo el mercado Que cuando uno salga se quede acostado Y así no andan por ahí comiendo maíz salteado Y eso se lo ganan ellos por dársela de avisado Los hombres se tienen siempre gobernado Limpiando la casa o haciendo el mercado Que cuando uno salga se quede acostado Y así no andan por ahí comiendo maíz salteado Y eso se lo ganan ellos por dársela de avisado